Hola Oye sargento que hace papi? Que bola papi que hay? Acer acabo de detallar con Leino, me dijo que tiene tiempo en el estudio Que bola, no esta pa na? Oh, esta bien, esta bien Vamos a meterle si yo estoy ready tu lo sabes papi Lo que tenemos no luchamos nada es inventao Pa' llegar a donde estamos mucho se ha pasao Es imposible que me quiten lo bailao, lo bailao Lo que tenemos no luchamos nada es inventao Y pa' llegar a donde estamos mucho se ha pasao Es imposible que me quiten lo bailao Que yo nací con mi corona y tengo mi tumbao Ya yo, ya yo, ya yo, ya yo Yo no le dejo nada a nadie Fue la pura la que me pario Pana, yo sigo siendo el mismo Yo nunca cambié, no me gusto tu vibra Por eso fue que te solté A veces me paso de rosca yo lo se Pero no se porque se la pasan tirándome Si yo no estoy en chisme ni en faranduleo No me importa un carajo, las putas ni botelleo yo A esa mierda soy ateo Suban mas escalones Que de esta altura no los veo Sigo poniéndole teo Si le cogen mareo Un mínimo fantasmeo Y van a quedarse feo Dejen el peliculeo Que si los pillo en el street Minimo dos peines les paseo No me comparen que no les conviene Nene, y a este treno quien lo frene Demasiado peso, esto nadie lo sostiene La mesa esta servida, siéntense para que cenen No le debemos nada a nadie, esta todo frio Solo mucha lealtad y bendiciones pa' los míos Con ustedes estamos comprometidos Demasiada música pa' los fresa y pa'l cacerío Lo que tenemos no luchamos nada sin venta Pa' llegar a donde estamos mucho se ha pasao' Es imposible que me quiten lo bailao' Lo bailao' Lo que tenemos no luchamos nada sin venta Y pa' llegar a donde estamos mucho se ha pasao' Es imposible que me quiten lo bailao' Que yo nací con mi corono y tengo mi tumbao' Ya yo, ya yo, ya yo, ya yo Yo no le debo nada a nadie Fue la pura la que me fallo' Y se lo acercó A veces pienso que mi vida es un numeral A veces pienso en los que están y en los que no están En los que vienen y se van Un día pongo las charangas y otro pongo los bambamperas Sigo en mi talla, estalla mi conocimiento A veces soy un punk, otro sin sentimiento Ya que soy libre lo que pienso Creo que este mundo no es mi mundo Por lo menos si me siento A veces pienso que a veces me fortalece Las veces que me parece lo mucho que me caí Hambre, pasé frío, pasé perdí la fe Ella vi una punk y me decía cojones sobreviví Nunca fui lo que será, nunca sé lo que fui Yo no escogí este presente, el presente me escogió a mí Soy así como me va, pregunto a por ahí Y sigo siendo el mismo de donde salí Ya yo, ya yo, ya yo, ya yo Yo no leo nada, yeah Fue la pura la que me parió Tú me entendiste hacer eco Boss Music Records Boss Music Boss Music Boss Music Gracias por ver el video.